Eduardo Yeko, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día José Luis, ¿cómo va eso? Bien, bien, acá estamos, digiriendo un aumento distinto cada día, por razones que a veces uno como ciudadano al pie no termina de comprender, y mirando a un gobierno que errante está gastando crédito, porque en definitiva lo que Massa presenta como un resultado excepcional de su decisión política en economía, que es haber hecho esta liquidación a 200 pesos por dólar de soja, lo único que hizo fue adelantar recursos que de igual modo iban a entrar en los próximos meses, ¿no? Sí, tal cual, adelantó todo, y de alguna manera siguió inflando la deuda en pesos que creció fuertemente por el bono que tuvo que colocar para hacerse de los 600.000 o 700.000 millones de pesos que costó ese movimiento, ¿no? Es decir, cuando vos vendés a 140 y compras a 200, estás perdiendo por cada dólar, bueno, eso multiplicado por 8.000 fue por 8.000 millones, y fue la pérdida que sufrió, así que la bola de pesos sigue creciendo, ya son casi 57, 58.000 millones de dólares los que ha colocado este gobierno, y bueno, eso se convierte en otra pesada herencia que habrá que ir viendo cómo se va a desarmar, ¿no? Es un desafío más para la tan golpeada economía argentina. Sí, claro. Ahora, decime, en este sentido, lo que el gobierno hace permanentemente es aumentar la llamada bola de del Ix, ¿no? Sí. Que ha crecido impresionantemente, lejos de aquellas afirmaciones temerarias del hoy presidente cuando decía que con los intereses que pagaba el anterior gobierno por las Lelix, le iba a aumentar a los maestros, iba a aumentar a los jubilados, iba a aumentar el presupuesto de ciencia. O sea que es un dato que me llama mucho la atención. Nosotros acá hemos tenido, en el mismo edificio que está la radio, oficinas del CONICET, ¿no? Durante los años de Macri estaban todo el tiempo haciendo batibarullo en la puerta. Ahora no los veo más, no están más. No sé si les solucionaron el problema o si de esos científicos no quedó ninguno en Argentina. Es un interrogante que tengo. No, deben estar en su oficina trabajando, es decir, o en su casa, haciendo home office. Lo que ocurre es que el relato impregna todo y eso complica mucho al oficialismo, ¿no? Porque confunde. Y entonces, bueno, empiezan a aparecer cada vez más los grupos más radicalizados encarnando este relato. Y la sociedad se va poniendo cada vez más violenta, ¿no? El hecho este que la semana atrás todo el país festejaba que la barra de talleres sacó a tiros a un piquete del PO, no sé de qué movimiento obrero en su ruta hacia Chaco. Y bueno, pero finalmente es el mundo barra brava, es decir, el gobierno no participa, no toma cartas en el asunto y entonces la gente se tiene que hacer cargo de los violentos, de los tipos que impone la ley por mano propia. O sea, todo se está, yo noto, en los últimos meses, entre los de Mapuche, entre los colegios, entre, bueno, todo se está subiendo, la espuma, la no, es como vos decís, el batifondo que metían los de Conicete en la puerta de la radio, bueno, ahora está transmutando a una situación donde se expresa la violencia de otra forma, ¿no? Bueno, de cualquier modo, creo que ayer en el sur hubo una respuesta, ayer hubo dos respuestas, me parece, ¿no? A ver, no sé cómo lo ves vos. La primera respuesta es que en paz, con el voto y con los instrumentos de la democracia, se puede ganar, hablo de Independiente, porque le ganaron a una mafia que se suponía que estaba dispuesta a todo, ¿no? Que iba a truchar, que había afiliado no sé cuánta gente, perdieron, pero perdieron escandalosamente. Y otro tema fue la movilización de los vecinos, donde estuvo Patricia Burrich, donde la gobernación de Arabella Carreras comete la desvergüenza de poner la policía para obstruir la marcha, pero que es una evidente decisión de sectores importantes de la sociedad argentina de exigir que las cosas cambien en paz, ¿no? Sí, es brutal lo del sur, no paran de hacer desastres, no mandar la gendarmería, dejarlos solos, estar, dejarlos en manos de unas bandas de saqueadores, como son estos, los del grupo este que, violento, digamos, pseudo-mapuche, es terrible y me parece que los vecinos han tomado cartas en el asunto, ¿no? Ahora, es terrible el hecho de cómo les mienten y les dicen que les van a mandar gendarmes y no les mandan, los dejan solos, y lo de Independiente es una muestra que el patoterismo no es el camino, ¿no? Porque, quieras que no, hace unos años, cuando Moyano llegó a Independiente, mucha gente dijo, bueno, con todos los barras, con todo el desperote que hay en Independiente, viene el peor, el más barra brava de los barra brava, a, vamos a decir, a ordenar a las mafias, y no, se convirtió en una cosa de lo peor del mundo, dejó una deuda de 4.000 millones, lo fundió, es un desastre, un desastre, todo lo que tocan lo pudren, es una cosa catastrófica, ¿no? El poderío, el poder del mal, ¿no?, que tiene esta gente, impresionante. Hablando de cosas que se pudren, ¿no?, y de cosas que están mal, el acuerdo de Rodríguez Larreta con Moyano y los 400 millones de pesos del erario público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se van a erogar son otra vergüenza, ¿no? Bueno, eso es terrible, ¿no? El otro día le escuchaba a Florencia Arieto a la ley, en realidad, con el movimiento este antipiquete que tiene, y demás, decía, bueno, ¿cómo es esto? Porque esto no es una ley, se le habla ley Moyano, y no hay ninguna ley. Fue un acuerdo extorsivo que Moyano hizo con el gobierno de la ciudad en 2012, y a partir de ahí lo replicó y lo exigió por la fuerza, como siempre hace ese gremio, en todos los municipios del país, por lo cual esto cobra la indemnización y siguen trabajando cuando hay un cambio de contrato. Entonces es una cosa inconcebible que acepte la ciudad semejante erogación, y bueno, y al mismo tiempo que en la legislatura porteña, los partidos de la oposición están pidiendo que quite el impuesto al sello a la liquidación de las tarjetas de crédito, que es el 1,5. Es decir, el 1,5 de las liquidaciones de las tarjetas de crédito en la ciudad de Buenos Aires pagan impuesto a los sellos, les voy a decir, pero pago el impuesto a los sellos para que se lo regalen a Moyano, para gente que sigue trabajando, le van a dar 4 millones de pesos a cada conductor para que sigan su trabajo, porque hoy está en su trabajo y mañana también. Bueno, son prebendas que algunos sectores de la sociedad le quitan al Estado, y esa es la clave para el próximo periodo de gobierno. Eliminar todas estas prebendas es un camino muy importante a recorrer, una por una, ir eliminándolas. Sí, digamos, estamos frente a una situación de suma histórica de prebendas, ¿no? Exactamente, claro. La suma de prebendas no da. Y entonces finalmente, porque decimos, bueno, no, tenemos que achicar esto. ¿Cómo hace Massa para gastar menos? No paga. Es decir, que no es que baja el devengado, lo que cada mes hay que gastar. Él no paga. Entonces parecen las cuentas como que está gastando menos. Vos gastás menos, pero el mes que viene tenés que gastar. Lo del mes que viene más lo de este mes. Sí, bueno, ahí salió un informe que yo pensé que iba a tener una dimensión mediática más importante. Un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso sobre la cuestión de los gastos de empresas públicas, ¿no? Claro. Donde dicen algo, hay algo muy llamativo en el informe, señalando ferrocarriles, correo argentino, entre otros, pero diciendo que básicamente lo de Aerolíneas es por mala gestión. Es decir, es peor todavía. Claro, es mala gestión. No hay ninguna explicación. Lo demás son cuestiones absolutamente, digamos, imposibles de tolerar. Pero lo de Aerolíneas es el máximo. Es decir, es malo. Directamente es mala gestión hasta mirando los números. Sin haber hecho una auditoría porque la Oficina de Presupuestos esta que dirige Macón en la Cámara de Diputados no analiza gestión, no analiza los números de los balances y demás. Y ya en ese plano es un desastre. El otro, la otra caja negra muy importante es AISA. Que mal que le pese a quien le pese va a tener que volver a ser privatizada. Porque es una locura desde que la maneja el Estado se cansa de perder. Bueno, habrá un negocio en que pierda, ¿no? Y, seguro que detrás de cada, detrás de cada, vamos a decir, caño abierto, canilla abierta del Estado hay alguien que construyó una pequeña prebenda para alimentarse. Está, digamos, hay que recorrerla y bueno, y ahí uno va entendiendo qué pasa en cada caso. Ahora, tenés que entrar con la mente muy abierta y las manos muy limpias como para decir, bueno, voy a cerrar todo todo lo necesario como para que el país pueda otra vez respirar, ¿no? Sí. Bueno, comentémosle a la audiencia que la Oficina del Presupuesto del Congreso en su análisis dice un sector que emplea 111.000 personas es un informe de 62 páginas alerta sobre puntos sensibles vinculados al impacto fiscal de los balances hace objeciones a la transparencia y los controles de las empresas. Macón contó con el aporte de economistas como Nicolás Gadano y Emilio Nastri para esto. Dice, los gastos de empresas públicas totalizaron 2.5 billones de pesos en 2021 explicando el 19.3 del total del gasto del sector público nacional equivalente a 5.4 puntos del PBI. la mitad corresponde YPF empresa dice el informe que no recibió aportes del tesoro desde su reestetización en 2012 pero el informe indica que excluyendo YPF el 83% del total del gasto corresponde a erogaciones corrientes indicador que en muchas de las empresas aún es más elevado esto por ejemplo de salarios ¿no? Claro que locura salarios consultorías todo tipo de cosas que digamos sal y sal no hay tema y el tema de YPF que es necesario analizarlo también porque YPF recordemos tiene la tarifa ajustándose permanentemente en todos los últimos años gana mucho pero el tema es si gana lo que debía ganar o está ganando menos porque sería interesante conocer cosa que no ha ocurrido todavía un estudio respecto de cuánto cuesta la estructura jerárquica de YPF donde tenés más o menos mil personas adicionales que quien sabe Dios que están ganando bueno eso es un desquicio en líneas generales cuando uno tiene algún pequeño acceso a cualquier cuestión de esas digo el día que los argentinos tomen conciencia por ejemplo de los beneficios que tiene todo el personal que trabaja en conglomerado que conocemos como AFIP ¿no? Claro claro es una elite no por las capacidades y conocimientos sino por el ingreso que es brutal sí es importante partir hacer una suerte de presupuesto base cero ¿no? exagerando a veces se hace en empresas el Estado habría que hacer eso para analizar qué es lo que necesitamos para salir adelante y sabemos que es educación es salud y es seguridad cada vez mejor y cada vez en mejores condiciones todo el resto es prescindible sí, sí claro entonces bueno vamos a tener que ir a eso porque no evidentemente no se puede el agujero no se puede pagar es decir se presenta un presupuesto que dice que va a tener tres puntos del del PBI de déficit ¿y quién va a pagar ese déficit? ¿quién lo va a prestar? nadie lo va a prestar pero va a tener que ser con más deuda es insoportable tener que escuchar eso no que el Estado dice bueno mira como nadie me preste y como no genero los recursos ya genero estoy sacándole a la gente demasiados recursos tengo que bajar esos tres puntos del PBI no no se dice no, no hay vamos, va la nave va la nave va bueno lo seguiremos auscultando a la nave a ver cómo va que no se nos hunda en el trayecto te mando un abrazo Eduardo, gracias un abrazo grande gracias por llamar Jacob, economista seguimos nosotros en un instante la hora